¿Cómo están amigos? ¿Cómo ven? Yo soy solidario. Estamos aquí con el gran compromiso y el gran propósito de invitarles a ustedes a ser solidarios también. Nos interesa mucho rescatar al zoológico en Guayabamba. Ese es un espacio no tan solo para los animalitos que necesitan de un cuidado especial, sino un espacio para todos los ecuatorianos. Por favor apoyen, es importante hacerlo pero ahora. Gracias. Gracias.